¿Quién es Mirna Montenegro? Soy una médica profesional, amante de la medicina, comprometida con el tema de la salud pública y la salud sexual y reproductiva, con un trabajo en una organización como el OSAR, que vela porque las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida libre de violencia y ninguna mujer muera a causa de estar embarazada o tener un bebé. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? La formación médica es una formación bastante hospitalaria. Cuando una es estudiante, aprende a estar dentro de un hospital, a ver enfermedades, a curar estas enfermedades, y no se da cuenta de la salud pública y de todo lo que ocurre con la salud de la población. Cuando vemos, por ejemplo, hablamos de salud y lo que se dice es cuántos hospitales se van a construir o cuánta gente va a ser atendida en un hospital, y pensamos que salud es solo hospital. O sea que en vez de hablar de salud, estamos hablando de enfermedad. Una de las complicaciones que pienso yo a las que me enfrenté fue cuando fui médica comunitaria, en varias comunidades, ver aquella pobreza, aquella población, aquellas familias de 5 o 7 habitantes durmiendo en un solo cuarto, con poco que comer, con niños desnutridos, y aceptando la muerte o la enfermedad como parte de su vida diaria, porque no tienen otra opción. ¿Cómo la enfrenté? Con el trabajo diario, o sea con el compromiso de hacer actividades para que estas personas puedan tener una mejor oportunidad de vida y empujando los temas en agendas políticas y públicas para que esa realidad vaya cambiando, porque estamos hablando de deshumanización, estamos hablando de muerte, y pareciera que a nadie le importan esas familias y esos casos. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Yo creo que ha sido a través del trabajo que desarrollamos como SAT. O sea, nosotras damos cifras de embarazos en niñas, damos cifras de violencia sexual, damos cifras de muerte materna. Pero al final la cifra es un número frío, que se asusta, porque decir usted que hay 800 niñas menores de 14 años con un bebé que han nacido de enero a mayo en Guatemala, es una cifra que asusta. Nosotras damos la cifra, pero también damos los casos y contamos las historias para lograr la sensibilidad. Y lo otro que hacemos es, nosotras trabajamos a la par de los ministerios o de las organizaciones, construyendo esas propuestas que hacen que estas niñas y adolescentes tengan una mejor oportunidad de vida. Es mejor que las personas tengan conocimiento, información y tomen esas decisiones y no luego que mueran a causa de infecciones de transmisión sexual o de muertes maternas o secundario embarazos por violencia sexual. Creo que ese ha sido el aporte que hemos dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!